Hola chicos, perdón se me había atrasado, pero es que se vendió una parejita de los gallos Se vendió el canelo con una gallina que me regalaron, nomás me quedó este Se vendieron, los vendí yo muy baratos porque ya no quiero tantos animales que digamos 50 pesos los vendí Como no me gustan los de pelea pues ya vendidos Y también me empecé a regalar pollitos, ya regalé tres, me quedé con los más bonitos Regalé el negrito a un blanco y a un gingue, me quedé el cenizo a este que se ve ahí A ver si se ve aquí, 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 bueno ya se metió Ese es un copetón, lo que es ese y el otro es un ginger Este ginger que está aquí, no sé si se alcanza a ver aquí creo Es una gallineta, se los puedo confirmar Me salió una gallineta aquí Y también por el otro lado Ya había encerrado estos pollitos Hice un gallito El otro también Los voy a encerrar en esta jaula Porque ya quiero vender todos Bueno no todos verdad porque si los quiero vender En 100 pesos voy a ver si puedo Alguien que Alguien que tenga un gallito negro Que me quiera cambiar por este jirito Míralo Jirito Alguien que me lo quiera cambiar Un gallito o una gallinita A ver que salen Quiero un gallito todo negro Nada de colorado así Un gallo negro A ver que tal Miren Miren la gallina Con los pollitos Acá está el ciego Miren A este más que nada No le quiero conseguir una gallina en la esquina Desde cuando lo hubiera tirado Pero Lo que ustedes no saben Es que hay que buscarle una buena gallina A echársela Miren que bien la pizza Dejen eso Que el wey le sale la cola Café Café Como un gallo golden Voy a ver si después puedo echarle aquí la gallinita negra Para que salgan chiquitos Y con la cola larga A ver que tal Por eso le eche a este blanco A la ceniza Para que me salgan blancos Blancos copetones Y con cresta de rosa La vaina que yo tenía Cesta de rosa Y este gallo Creo que también tenía No sé si se me alcance a ver Lo bueno es que tengo dos gallos Con cresta OEGV El blanquito Y el quino También este gallo Ya que se venda 100 pesos Para alguien que le guste Está en cambio de pluma Ahí se le puede ver muy bien Miren Ahí se le ven muy bien Las plumitas Le están cambiando muy bien Excelente Miren Tira muy buenos putazos El wey Para empezar Está muy bueno El wey está en buen estado De todo 100 100 pesos Ya para que se vayan Que si quiero 10 más 70 pesos Para que lo compre Y venga Ahí está ya 70 Para tener puro criadero Alaquín Puro Tener puro alaquín Y pues creo que Hasta aquí va a quedar el video Miren que hermoso Pollito gallineta Casi Casi Hermoso Me encanta A ver También dejen que voy Voy a ver Si la gallina Ya está empezando A ver si está empezando A poner huevos Nada O a lo mejor O a lo mejor Será que está Encontrando otro nido La wey Como ayudaron Repito 70 70 pesos Al que venga Por él Al igual Estos pollitos Ya están creciendo Miren ese pinche Colota que tienen Huey Por su tamaño Míralo mamá Voy a tratar De agarrarlo Ya se me quedó Al igual Que este Miren pinches Colotas que tienen Este es un gallito Se van a sacar Las tres gallinitas Se perfilan Como gallos Miren Ahí está Y que venga por ellos Y que venga por ellos 50 pesos Hijos de la Del girito La verdad es que Estos son muy finos El gallito este Es muy fino Pero finísimo Este Miren que chiquito Miren la gallinita Miren los pollitos Ya van a ir palmes Y no han crecido Nada Tan chiquititos Para que se den Una idea Que huele Es Ahorita Lo revuelvo a repetir Es amarillito Es hijo De la gallina blanca Eh Se le fue La mosca Al cabrón Y pues Esto fue todo Chicos A ver Quien me puede Cambiar ese girito O no Lo subiré a un video Aparte de esto Y esto fue todo Gallos 70 Acuérdense Adiós